¡Sí, señoras y señores! ¡Estamos listos, señoras! Estamos en Chinahuapan, Puebla, en el autódromo La Camellia. Este campeonato es de eliminación. Tienes que lograr punto a punto, triunfo por triunfo, para ir subiendo y llegar a la final. ¿Qué hubo? ¿Bien? ¿Cómo llegaste? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Seguro? Al ver que llega mi hijo con el camión, para mí es la primera tranquilidad del día. ¡Qué bueno que llegaron bien! ¿Ya quedó, Uyra? ¿Los guardapangos? ¿Cómo se ven? ¡Lo terminó! ¡Martín! ¡Yo pensé que no llegaba! ¡Qué bonito quedó! ¿Qué onda, Martín? Muy buen trabajo, Martín. ¿La defensa? Todo bien. Tiene muy buena vista. ¡Ah, es el que más luce! El camión está hermoso, pero muy hermoso, muy chulo el camión. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Mira, son tres válvulas de nitro directo. Vi que le puso una pipa, un escape. Vi lo del nitrógeno. Está bien. Se ve muy, muy, muy bonito se ve el camión. Bueno, vamos a prepararnos para la primera carrera, o la primera prueba. ¡Todos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Una! ¡Dos! ¡Bacarantes! ¡Vamos! La carrera es por eliminatorias. Si ganas, vas avanzando hasta llegar a la final. En la carrera final hay que tener muchísimo cuidado y no desesperarnos para aplicar nitro desde abajo, porque si no, tenemos el riesgo de quedarnos patinando en la arrancada. Señoras y señores, aquí en Chignahuapa, él se presenta el señor Martín Baca. Realmente cuando está Felipe, mi hijo, al frente, siento toda la seguridad, porque con una seña luego luego nos entendemos perfectamente. ¡Listo conductor! ¡Al semáforo en verde! ¡Listo conductor! ¡Al semáforo en verde! ¡Listo conductor! Después de la primera carrera ganada, creo que lo puedo subir un poquito más de aceleración a la hora del semáforo. Señoras y señores, aquí en Chignahuapa, está presente el señor Martín Baca. ¡Listo conductor! ¡Al semáforo en verde! ¡Listo conductor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!! ¡Vamos! Ahora viene la buena, ¿eh? Yo quiero salir triunfante. Yo nomás digo que le suelte los otros mil caballos de fuerza y... Hay que abrir la botella al litro para darle con todo. ¡Bien! ¡Vácanio Hernández! ¡Vamos! Yo creo que en una final hay que cuidar los detalles más pequeños. Ahora sí, con todo, con todo. Poner la velocidad con la que debes de arrancar. Subir las revoluciones que tener en el momento de la arrancada. ¿Cuántos dores Martín Maca? ¿Listo? Y una vez cuando tienes el verde, ¡pasa a fondo! Martín Maca, creo que con un poquito más de práctica puedo mejorar bastante. ¡Martín Maca! Pero la gente parece ser que está muy contenta. Gracias a todos, gracias. En el taller tengo un trabajo muy importante. Gracias a todos, muchas gracias. Me vuelvo con muchas energías, con las pilas bien cargadas.